Las donaciones, amigos, recogidas en las distintas instituciones educativas en Quito son agrupadas en el Coliseo del Colegio Juan Montalvo. Fabiola Santana se encuentra en ese lugar para contarnos cuál es el proceso de llevar el cargamento a las zonas afectadas. Adelante, Fabiola, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Luis, amigos televidentes? Buenas noches. Pues sí, yo me encuentro aquí en el Coliseo del Colegio Juan Montalvo. Como podemos observar, los militares están aquí, se han hecho cargo ya de lo que es la clasificación de los kits. Aquí precisamente tenemos al oficial a cargo. Cuéntenme cuál es exactamente el proceso que se lleva para clasificar esto. Bueno, estamos recibiendo las donaciones por todas partes del pueblo ecuatoriano. Lo estamos recibiendo aquí en nuestra zona de recepción, en donde lo estamos clasificando, como ustedes pueden ver. Lo que revisamos, las fechas de caducidad de los alimentos, verificamos que todo lo que se nos done ingrese en nuestros kits, tanto de alimentos como de aseo. E inmediatamente procedemos a movilizarlos a los sectores establecidos. Como ustedes pueden ver, están sectorizados por los kits de aseo. Estamos calificando la situación de los pañales y el papel higiénico. También tenemos los kits de alimentación. Adicional, también tenemos clasificados las medicinas y los insumos de aseo medicinal que ha venido a donar el pueblo ecuatoriano. Bueno, sí, y es preciso recalcar que es todo un trabajo. Desde que ingresa, los productos son prácticamente anotados, cada uno de los que ingresan, y llevados hasta un área de clasificación. Posteriormente vemos que hay ya distribuidos el arroz, el fideo, el atún, pero también vemos que dicen alimentos, cinco kits, alimentos, tres kits. ¿Qué significa eso? Bueno, hemos clasificado para una mejor movilización en bultos grandes. Tenemos, por ejemplo, los costales de siete kits. En estos costales, obviamente, la disculpa, las gracias, son siete kits que entran en cada costal. Y las fundas grandes tenemos de tres y hasta cinco kits que van ingresando en cada una de ellas. Bueno, sí, y recalcar, bueno, ustedes han recibido prácticamente la aposta del MIES, pero sin embargo pueden venir voluntarios aún a ayudar. Están aquí prácticamente unas cuarenta personas en la clasificación, en la distribución de kits, pero aún así las personas que quieran ayudar pueden venir. Claro que sí, claro que sí. Aquí estamos prestos a recibir la ayuda del pueblo ecuatoriano, como la ha venido realizando el día de hoy en la tarde. Estuvieron ayudando a los alumnos de esta prestigiosa institución educativa. Y obviamente aquí en el Colegio Juan Montalvo estamos predispuestos para la ayuda de nuestra ciudadanía. Bueno, ¿y qué es lo que más han recibido? Doce personas han llegado hoy con donaciones. ¿Con qué principalmente llegan las personas? Las personas principalmente están llegando con agua y alimentos de primera necesidad, como azúcar, arroz, fideos, atún. También hemos recibido bastante abastecimiento de medicinas y también de papel higiénico y ropa. Ok, muchas gracias. Vemos que es todo un trabajo el que están realizando aquí. El personal militar que hoy ha tomado la posa en el Colegio Juan Montalvo, norte de Quito, donde están ya clasificando los productos que están llegando hasta aquí. Es todo un proceso el que se realiza de manera ordenada, organizada, desde que las autoridades han manifestado que ellos deben trabajar en la clasificación. Este es el informe que tenemos desde el norte de Quito. Rocío, tú continúas con más información en estudios. ¡Gracias! ¡Gracias!